Entonces les voy a proponer, vamos a ver una película, tenedme cuidado, si me interrumpen entonces no hago ninguna actividad y me voy. Chao. Ok. Amores, no, tenedme cuidado, voy a mirar y voy a averiguarme una película que podamos ver, pero la vamos a ver 100% en inglés, sin subtítulos. ¿Les parece? ¿Les parece? No, 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 no. Ya, a ver, corazones, ¿qué es eso? Ya estamos casi a mitad de año y no hemos aprendido a manejar el micrófono. No me digan cuál película, yo la voy a escoger, yo no voy a escoger algo aburrido, no se preocupen. Pero entonces el viernes, el viernes que tenemos, ay amores, próximo que hable lo saco, en serio, ¿listo? Que me interrumpa, no que hable, que me interrumpa. Chicos, entonces les voy a proponer lo siguiente, el viernes para ser, ay, pero el viernes hay otra actividad. Amores, ¿saben qué? Yo les estoy confirmando, pero si no es este viernes puede ser el otro, pero un viernes, un viernes podemos ver alguna película. No, hoy no, hoy tengo programado otra actividad y yo no puedo modificar mis actividades. ¿Listo, chicos? Entonces les voy a... Entonces nosotros hacemos otra vida en la actividad. Mis amores, no puedo. Hoy tenemos que hacer la actividad de hoy. Recuerden, vamos a... Pero por qué... Vamos a parar ya en el chat y a José Alejandro, primera advertencia, vuelvo a llamarte la atención y te saco, porque no me gusta que me interrumpan ya. Amores, por favor, voy a poner muy seria con eso. En serio. Vamos a parar ya el chat. ¿Listo, chicos? Por favor. ¿Ustedes no me quieren a ver a mí de mal genio? Y yo creo que los papás sí que menos. ¿Listo? Entonces, amores. Primero, les voy a decir algo. Yo los quiero mucho, los quiero consentir y les quiero poner una película un día viernes. No sé si se puede a este viernes, pero si no se puede a este viernes, puede ser el próximo. ¿Listo? Y vemos una película 100% en inglés. Y yo les dejo un cuestionario para que lo llenen teniendo en cuenta lo que estamos viendo. ¿Vale? Lo voy a pensar si se los dejo en subtítulos o no. Eso es una propuesta que les tengo y una actividad que les voy a programar siempre y cuando respeten las normas de la clase. ¿Listo? Hagan de cuenta que estamos en el salón. Este es nuestro salón virtual y tenemos unas reglas. Me silencian micrófonos. Primera advertencia para Mauro que me tiene el micrófono abierto. ¿Listo? Entonces, lo vamos a manejar así. Ustedes de aquí no me quieren ver brava. Yo soy muy chévere. A mí me gusta estar con la mejor energía, con la mejor actitud. Pero si me llegan a faltar de pronto a las normas, me voy a enojar. Bueno, entonces, listo, chicos. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Primero que todo, voy a llamar a asistencia. Voy a llamar de dos en dos para que nos rinda. ¿Vale? Muñecos, me van a contestar con su apellido. Pilosos. Aguilar Díaz, Juan Felipe. Arias Díaz, Helen Valentina. Presente, Aguilar. Presente, Arias. Gracias. Arisa León, Bermúdez, Córdoba. Presente, Arisa. Listo. Espérenme un segundito, corazones, que me llegó con la información. Ya. Campo Cortés, Capera, Carrión. Presente, Capera. Campo Cortés. Gracias, amor. Caro Cubillos, Mariana. Selly Reyes, Alison. Presente, Caro. Listo. Si Fuentes Pérez, Alejandro Cúger. Fuentes, Sara Valentina. Presente, Alejandro. Fuentes, Sara Cúger. Alejandro, te quiero decir algo antes de continuar. ¿Dónde estás? Alejandro. Sí, aquí, profesor. Mi amor, feliz cumpleaños. Gracias. Mi corazón, espero que Dios te bendiga, que te llene de bendiciones, que estés muy contento con tu familia, que si no van a celebrar hoy, celebren el fin de semana, que hoy me lo consientan mucho. Y yo espero que estos compañeritos me le hayan dicho feliz cumpleaños a este niño tan hermoso. Feliz cumpleaños, Alejandro Cifuentes Pérez. Bueno, les doy permiso para que en el chat le escriban mensajes a Alejandro, ¿vale? Positivos, muy lindos, deseándole lo mejor en este cumpleaños y en este día tan feliz para él. Mi corazón, que Dios te bendiga y que puedas estar con los tuyos rodeado de mucho, mucho cariño. Te quiero mucho, mi corazón. Gracias, profesor. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga, amor. Voy a seguir llamando por aquí a lista, ¿vale? Díaz Vanegas, Dana Nicole. Y Escobar Neiza Mafe. Presente, profesor Díaz Vanegas. Thank you. ¿Mafe, no estás? Creo que Mafe no está. Gómez Guilombo, ¿cuá que tal, Gómez? Presente, Juan Esteban, ¿cuá que tal? Gómez Guilombo, ¿estás? Sí, señora. Thank you, amor. Inestrosa, pues, yo, Mauro José, León Pérez, Julián Santiago. Presente, Inestrosa. Thank you, amor. León Pérez, Julián Santiago. Presente. Gracias, amor. Mejía Vázquez, Adolfo David, Miranda Bermúdez, Angelia Alejandra. Presente, Mejía Vázquez. Thank you, amor. Miranda Bermúdez. ¿No está? Angelia Alejandra, no está. Miranda Bravo, Yadid Sofía, Montenegro, Sorio, Laura, Valentina. Miranda. Presente, Laura Montenegro. Gracias, Lauris. Yadid Sofía, yo te vi. Ah, gracias, porque se me fue en interno, un momento, que está malo. Ah, bueno, mi corazón. José Alejandro, cérrame, porfa, micrófono. Moreno Londoño, Juan Andrés, Moreno Suárez, Julián David. Presente, Moreno. Moreno, ¿cuál? Pues ambos tenemos el apellido de Moreno, Julián Moreno. Sí, sí, sí. Por eso. Listo, Julián. Juan Andrés Moreno, ¿no está? Creo que no. Bueno, Narváez Ortiz, Karen Vanessa, Nacer Pedroso, Aranza Sofía. Presente, Karen Narváez. Gracias. Presente, Márcia Profe. Thank you. Presente, Márcia Profe. Hola, ya Rodríguez, Daniel Esteban, Ortiz Calle, José Alejandro. Hola, ya Profe. Gracias. Bueno, mi amor, gracias. Ortiz Gómez, Dilan Mateo, Ortiz Guzmán, Juan Felipe. Presente, Ortiz Gómez. Presente, Ortiz, Dilan Mateo, Ortiz Guzmán. Gracias, mis corazones. Paez Salamanca, Jainer Sebastián Pardo Acevedo, Justin Steven. Presente, Jainer. Presente, Ortiz Gómez. Presente, Ortiz Gómez. Presente, Dilan Mateo. Gracias, Amores. Gracias a los dos, ya los escuché. Patiño Molina, Peña Labacude. Presente, Ortiz Gómez, Santiago. Santa Laura Peña, presente. Gracias, amor. Prieto, Romero, Daniel Alejandro, Quintero Díaz, Carolina. I'm a teacher. ¿Quién, amor? Perdón, no te escuché bien. I'm a teacher. Ah, gracias, Daniel. ¿Y no está Caroline? Caroline. 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 Creo que Caroline no está. Ramírez Ortiz Joseph. Presente, Ramírez. Riaño Vargas. Gracias, mi muñeca. Presente, Helen Riaño. Gracias. Roa Buitrago, Brian Steven. Y Rodríguez Buitrago, Luis Santiago. Presente, Luis Santiago. Mi trago. Gracias, amores. Rodríguez Espejo. Rodríguez Jiménez. Gracias, profesor. Rodríguez. Gracias, mi vida. ¿Dónde está José? Juan José. Yo te vi. Ay, aquí estás. ¿Por qué no me respondes, muñeco? De pronto está por allá en el baño. Dilan Santiago Rodríguez, Saavedra Rivero, Sandy Valentina. Presente, Saavedra. Gracias. ¿Dilan Santiago no está? ¿Dilan? Presente, Rodríguez. Bueno. ¿Salamanca Ruiz, Sanabria Godelo? Presente, profesor Sanabria. Presente, Salamanca. Gracias, amores. A ver, déjenme yo quito por aquí a alguien que se retiró. Listo. ¿Sas, toque castañeda? Ahí está. Listo. A ver, ay. Toma, se muerda. Sí, profesor. Ahí está. ¿Sí está? ¿Escribió en el chat o algo? Creo que no. Torres Garzón, Vargas Solano. Torres Garzón y Vargas Solano. Presente. Presente, profe. Bueno. Vinchira, Sierra, José Leonardo, Romero, Jeffrey Nicolás. Presente, Vinchira. Presente, profe. Listo, amores, ya terminé. ¿Alguien me faltó? Mis amores, en este momento ya vamos a parar el... Ya vamos a parar los mensajes del chat, ¿vale? Porque ya voy a comenzar acá. Muchas gracias. Gracias. Es que ingresé un poquito tarde porque el internet me estaba fallando. Ah, listo, mafe. Ya te pongo el retardo. ¿Cuánto cumples? Thank you. A ver, Luis, mira. Profe, ¿tú cuánto cumples? Ay, amor, yo cumplo por allá en enero. Nadie se acuerda. No, profe, ya pasó. Yo también cumplo en enero. Bueno, se ponen de acuerdo, se ponen a acordar de que el diálogo es, tranquilos. A ver, qué pena los voy a, les voy a ayudar por acá con su micrófono. Voy a mirar manitos levantadas. José Alejandro, no sé qué me estás mostrando, amor, la misma pantalla. No entiendo. De la clase, profe. ¿Para qué, amor? Me distraes un montón. No sé qué me estás mostrando. A ver, Mauro, José, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Sí, 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 vamos a trabajar con un libro. No. A ver, Dana Valentina. Ay, perdón, Dana. Es pichaca algo sin querer queriendo y te silencié. Ah, bueno. Profe, es que quería saber, es que podría repetir lo que dice la primera, apenas iniciamos. Es que se me fue el internet. Ah, bueno, no te preocupes. Miren, les voy a decir varias cositas, ¿vale? Uy, Dios mío, ya son las 1 y 20. Pónganme cuidado. Les voy a decir unas cositas, ¿vale? Primera, necesito que ustedes me hagan un grande favor. Pónganme mucha atención, yo no voy a gritar ni nada. Les voy a pedir un grande favor. Resulta que yo estoy haciendo una actividad para el Día del Niño. Y estoy necesitando la colaboración de todos ustedes. Entonces, voy a necesitar que, por favor, en la clase de inglés yo les dejé una tareita que no tiene calificación, que se llama Tu Mejor Foto. Si la vieran, ahí ustedes van a montar su foto, la mejor, la que ustedes quieran. Pueden estar en la piscina, pueden estar en el parque, pueden estar en la playa, pueden estar en una cueva, no sé. Entonces, la foto que ustedes digan, no, es que aquí salí, vea, divino. Entonces, esa me la mandan, ¿bueno? Me mandan la foto para una... ¿Qué pasó? Déjenme terminar de hablar, niños. No intervengan así. Es como si me pusieran un dedo en la boca. No hagan eso. ¿Listo? Entonces, amores, porfa, para que me envíen la fotico. Está en inglés, está en inglés, ¿listo? Y se llama Tu Mejor Foto. No tiene calificación ni nada. Simplemente que necesito que, de verdad, mi curso cuarto me tiene que ayudar. Yo sé que puedo contar con todos ustedes y me van a mandar la fotico sin falta, ¿vale? Porque quiero hacer una actividad. ¿Cuándo? Hoy. ¿Listo? Hoy. ¿Listo, chicos? Porfa. Segundo, entonces, estábamos hablando al principio que vamos a hacer una actividad chévere. Les voy a buscar una película. Y en un día viernes, cuando tengamos un día viernes, que no me den ni quejas ni nada de eso de cuarto, lo proyectamos. Puede ser este viernes o el otro viernes, ¿vale? La siguiente es que, bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un taller que yo ya les puse en el classroom. Se los voy a activar en unos momenticos para que lo vayamos llenando. Recuerden, vamos a recordar antes qué fue lo que vimos el día de ayer. Vimos el verbo, ¿cuál? Yo, profe, yo. A ver. Have to, have to, have to. Have to. ¿Qué significa que? Tengo que, tengo que. Tengo que, bueno, vimos el have to y también vimos otro, el que se hace solamente con he, she, it. ¿Cuál era? Have to. Have to. Have to. No es you, no es you. Ojo con eso porque estoy escuchando a alguien que está diciendo have to y has to. No, amores, es have to y has to. Have to. Profes, yo estoy diciendo have you. Yo estoy diciendo you. No es, no es, no es have to, no. Es have to. ¿Listo? Have to. Ok. Have to. Tampoco es what to. No. Es have to y has to. ¿Listo? Amores, have you. Tengo que. Cuando uno va a hacer algún, cuando uno va a hacer algún, alguna cosa que sea una obligación, como, ay Dios mío, tengo que lavar la losa. ¿Sí? I have to wash the dishes. Se me enredó la lengua. O, oh my God, mi esposo no puede conducir. Entonces, me toca a mí manejar el carro. Entonces, I have to drive the car. ¿Cierto? Mi hijo tiene que hacer las tareas. My son has to do the homework. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un taller. Me pueden preguntar, no es un quiz. Lo pueden, por favor, se van a dirigir en este momento. Les voy a activar. Oigan, recuerden que la actividad es automática. ¿Listo? Entonces, cuando la actividad es automática, ahí les queda la nota ahí mismo. ¿Vale? Ya pueden ir y resolverlo, amores. Si tienen preguntas, claro, sí, con mucho gusto, ustedes vienen acá y levantan la manito y yo les explico. Profe, ¿qué significa, no sé, esta palabra? Yo les respondo acá, ¿bueno? ¿Puedo poner una pregunta? Dos. Dime, Juli. Primero, estos los niños también tienen que mandar fotos, digamos. ¿Cómo? ¿Todos? O sea... Todos, amor, sí, todos. Ah, sí. Y segundo, ¿por qué no lo podemos hacer un día martes, que tenemos dos horas? No, mi amor, es que el día martes a mí me gusta para trabajar tema y para trabajar libro y hacer hartas cosas. Porque si no, viendo una película dos horas, no, mi amor. Toca por ahí un cortometraje de 30 minutos. Pues, digamos, pasa lo del año pasado, que vimos una película, la clase una hora, y tocó desde otra clase esperar. Bueno, amor, pero no vamos a hablar de eso ahorita, ¿listo? Yo les cuadro, yo programo bien la actividad y la pongo bien hecha, y yo les aviso, ¿vale? Porque eso no es ponerla por poner y por perder tiempo, no. A ver, tengo la mano levantada de Dana Valentina. Cuéntame, Dana. Profe, se me olvidó bajarla. Ok, mi corazón. Regálenme un segundo, amores. Necesito escuchar aquí un mensaje de la profe. Ustedes muy juiciosos van a ir respondiendo, ¿vale? Cualquier inquietud, ya regreso. Regálenme un minuto. Gracias. 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 Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Yo también voy a entrar al quiz, al quiz, al, ¿cómo le decimos? Al taller virtual, ¿sí? Al taller virtual, y les voy a ir ayudando. Entonces, dicen el primer punto, I, y ahí tienen que escribir ustedes, es I have to, o I has to. Profe, a mí no me aparece. ¿Amores, en serio? No, profe, a mí no me aparece. Profe, a mí tampoco me aparece, pero... A mí tampoco, profesora. A mí sí. A mí tampoco, profe, solamente me aparece lo de la foto. No, profe, a mí ya me apareció. Cierra todo y vuelves a entrar de todo. Cierren todo y vuelvan a entrar. Pero qué raro. O sea, porque a mí sí me aparece. A mí sí me aparece, profe. Está todo completico. Pues es que, o sea, es que yo les voy a mostrar. A ver. Esperen, les voy a mostrar aquí como... Porque yo ya lo tengo, ya lo subí. No, yo no voy a salir un momento de la clase porque... Sí, profe. Porque ahí tengo que ir a su enviante. Amor, es el que necesite salir, salga, tranquilo. ¿Listo? Miren, aquí. No, pero no... O sea, ¿cómo así? Eso parece, en vez de un taller, parece un quiz. No, es un taller, amor, porque en el taller yo les puedo ayudar. Pero en el quiz nadie puede hablar. La mamá es un taller. No, 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 no. Sí, profe. Sí, profe. Yo ya voy a ingresar. Listo. Ahora, por medio de las manitas levantadas, Yadid, Sofía, cuéntame, corazón. ¿Tienes la mano levantada? Profe, mire que yo también cumplo en enero. Somos las que nadie se acuerda. Pero, ay, mi amor, ya después se va a dar. Yo también. Pero se pueden acordar de mí en el Día del Maestro. Que es el 15 de mayo. Juan Felipe Ortiz, cuéntame, corazón, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Amores, no les voy a poner cuidado si no me levantan la mano. Profe, es que, mira que yo ya casi acabo terminado el quiz. Bueno, el taller. ¿Ya lo acabaste? Sí, profe. Voy a mirar. Ay, ¿cuánto se sacó? Pero, profe, ¿qué? Es que ya solo me falta enviarte. Ah, ya. Yo estoy en la mano. Voy a mirar qué sacaron. Acá yo no puedo ver la calificación. Oigan, niños, lean bien, no me vayan a ceder, mejor dicho, no vayan a responder ahí a lo loco. Porque eso es una nota que si ustedes se sacan días les baja un montón. A ver, Joseph, dime, mi amor, tell me. Sí, sí, Laura, Valentina, se puede usar traductor. Profe, no, es que se me subió. Es que, ¿qué? Era para antes, pero ya no. Era otra cosa, ¿sí? Bueno, listo, corazón. Sí. Revisen si tienen la mano subida por error, por favor. Alison, Selly. Profe, quería saber que es que a mí me parece lo mismo en las dos preguntas. ¿Cómo así? O sea, las dos respuestas. ¿Cómo así? Es lo mismo. No, te estoy entendiendo, Reina. ¿En cuál pregunta? Dime. En la primera. ¿En la primera? Dice, I have to, I have. Dicen las respuestas, have to o has to. Es diferente. Pero a mí me parece un igual. Yo no te estoy entendiendo. ¿Qué te parece have to, have to? Tan raro. Refresca la página, amor. Dale, o sea, para tener link y le das ahí otra vez enter. Vuelve y entra. No, creo que. Tan raro. Bueno. A ver, ¿quién entregó? Aranza. Aranza, 40. Ay, por Dios. Juan Felipe, 100. Concéntrese, amores. Porque es un taller, pero solo lo pueden enviar una vez. Pueden usar el traductor, pueden usar el traductor, pueden usar de todo, pueden mirar su cuaderno, pueden hacer de todo. Pero entonces, la idea es que todos se saquen 100. ¿Listo? Porque solo lo pueden responder una vez. A ver. Profe, en la primera pregunta, las dos respuestas me aparecen en el mismo significado. ¿En serio? Sí, profe. No, amor, mira que yo estoy acá mirando y yo lo tengo have to y abajo has to. Me aparecen en el mismo significado. Estoy mirando en el traductor y sí. Como en el traductor de Google. No, amor, pero es que lo que pasa es que tienes que mirar cuál va con ese pronombre. Acuérdate que hay va con uno y, digamos, él, ella, esto va con otro. ¿Te acuerdas? Porque have to y has to significan lo mismo. Pero no es lo mismo decir you have to o you have to. Se tiene que decir you have to. ¿Listo? Profe, una pregunta. Recuerden la tablita que hicimos ayer. Laura Valentina Peña, tienes la mano levantada, amor. Alejandro Cifuentes, ¿no entiendes el taller, amor? ¿Tú no estuviste ayer en clase? Yo sí estuve, profe. Es que... ¿Qué no entiendes, amor? Mira, en la primer parte, en el primer punto, tienen en el primer, ¿cómo se llama? En la primer sección, lo que tienen que hacer es poner, es escoger el verbo que va have to o has to en la rayita, ¿sí? Acuérdense que con I, con you, con we, con they, con... A ver... Con estos cinco va uno, y con he, she, it va otro, ¿te acuerdas? Y tienes que escoger cuál es el que va con ese. Con I, o con you, o con he, she, it. ¿Sí me entiendes? A ver, entonces, digamos el primero, les voy a ayudar con el primero. El primero dice, I go to the school. ¿Qué toca responder? Entonces, tú vas a mirar cuál de los dos es el verbo que va en la rayita. Entonces, no, profe, obviamente que tiene que ir, I have to go to the school. Porque has se usa para él, ella y esto, ¿cierto? Para she, he, it. Ahí ya lo he escondido. Profe, me llevas a traduciendo el segundo punto. Gracias, profe. ¿El segundo punto o la segunda sección? Profe, me llevas a traduciendo el segundo punto. Miren, amores, los primeros cinco puntos, los primeros cinco puntos son de escoger el verbo correcto. De escoger si es have to o has to, ¿cierto? ¿Me explicas qué es el have to y el have to? Mi amor, pues significa tengo que. Y ayer hicimos una tablita en donde vimos que have to se usa para I, you, we, they, you, ¿cierto? Y has to se utiliza cuando el pronombre es she, he, it, ¿cierto? Ah, gracias. ¿Sí me entendieron? Sí. A ver, esperenme un segundito, voy a cuadrar mi cámara hacia el tablero para poderles explicar. Niños, el tiempo es oro y ya faltan diez minutos para que se nos acabe la clase. Esto es un taller de repaso. Perdónenme un segundo, que me toca aquí mover lo que me compro. Regálame un segundito. No, 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 no. Entonces, ¡ay! ¿No se me ayuda a traducir el segundo punto? Mi amor, pero no puedes usar el traductor. La idea es que ustedes mismos lo hagan. Porque si se los hago yo, entonces no es taller. Es actividad guiada. Miren. Have to. ¿Ahí pueden ver bien? Yes. Sí, señora. Listo. Have to. Lo usamos con... Lo usamos con... I... You... They... Voy a escribir por aquí. We... Con esto, ¿cierto? Y el I... ¿Sí ven bien? Has to... Has to... Has to... Lo usamos con... He... She... It... Entonces, ustedes tienen que fijarse... Oigan, si les sale derecho o les sale... Profe, ya nos hizo todo el examen, Profe, usted ya nos hizo todo. Veo el... Uy... Profe... Me sentí regañado... A mí me sale bien... A mí me sale bien... A mí me sale bien... No me sale... ¿Por qué la regañó fue yo? Bueno, se hiciste todo el examen... Digo, todo el... O sea, lo hiciste todo... ¿Qué significa it? Profe, me saqué 100... Me tocó rechando el tronco para saber qué significaban... Y esto significa... Tener qué... O sea, tengo que hacer algo... ¿Listo? Como se desprende... Tener qué... Have to... Has to... Have to lo usamos con... I... You... They... We... Has to... He... She... It... Este... El tallercito es guiado... Entonces yo por eso les estoy acá... Sofriendo la mitad de las respuestas... ¿Qué significa it? Yo creo que ya envíe el quiz... Pero no me deja ver las respuestas de cuántos aquí... Ah... Si quieres te digo... Laura Montenegro... Vale... A ver... Uy... A ver, Mariana... Te fue bien... Dana Nicole... Laura Valentina... Me fue bien... Brota fue súper bien... Ay... Por favor... Dilan Mateo... Más o menos... Juan... Juan Felipe... Bien... Laura Valentina Peña... Más o menos... Daniel Alejandro... Daniel Alejandro... Súper bien... Brian Stiver... Bien... María Catalina... Más o menos... Santiago Sanabria... Santiago Sanabria... Bien... Isabela... Bien... José Leonardo... Bien... Listo, amores... Para los que ya van terminando el examen... Súper genial... A ver... A ver... Ay... Han respondido más... Muestra... A ver... Cristian... Súper bien... Profe, toca copiar... No, amor... Estoy... Hoy solamente es para... Para hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer... La número uno... I have to go to the school... ¿Cierto? La primera está súper fácil... You... A ver... Miren acá... Y ya van a entender todo... Tienen que escribir... Have to o has to... He have to o has to... Entonces ahí escogen... She have to o has to... We have to o has to... Después dice... Siguiente... En la siguiente dice... Traduce y marca la respuesta correcta... ¿Cierto? Entonces ustedes podían usar el... Podían usar el traductor... I have to make my homework... Tengo que hacer la actividad... Tengo que hacer mi tarea... Tengo que hacer el aseo de la casa... ¿Cuál será? Siete... He has to wash his car... Profe, solamente vamos a hacer ese taller o vamos a hacer algo más... Profe, ¿te vas a hacer una pregunta? Profe, pregunta... A ver... Primera... Laura Valentina... Sí, este... Solamente vamos a hacer este taller... Mira corazón... Que ya se nos acabó el tiempo... Los que ya terminaron, amores... Bye, bye... Profe, una pregunta... Profe... O sea, los que ya terminaron el quiz... ¿Nos podemos salir? ¿Los que ya terminaron el quiz? ¿Qué acabé de decir, amor? Sí, amor... Bye, bye... Y me lo dejó, Jeffrey... Rápido que hasta que se te descarga el celu... Cuéntame... ¿Pero ya hiciste el taller? No, profe... No, que mi celular no permite que la haga... Ahí te meto para por el computador... Y más lo tiene... Ah, bueno, amor... No te preocupes... Tiene plazo hasta hoy a la medianoche... ¿Bueno? Gracias, profe... Dios te bendiga... Amén, mi amor... Bye, bye... Profe, adiós, ya terminé... Adiós... Goodbye... ¿Daniel también? Sí... Sí... Dani... Dani, no te pongas las gafas al revés... ¿Estás crazy? Sí... Sí... Bye, bye, amor... Yo, profe, quiero que te diga que te vayas... Amén... Yo, profe, te decían porque tú eres la mejor profesora del mundo... Mira, este sí que está en mi corazón... ¿Qué te estoy mandando, mi corazón? Gracias por esas palabras tan hermosas... ¿Cómo me saqué 90... Bye, bye, mis amores... Bye, profe... Lo importante es que esta actividad... Oiga, les recomiendo... Dime, Alison... Es que... Yo puse... Yo puse... En una pregunta... Y me dice que está mal... Me lo cambió... Y me puso que estaba mal... Porque me puso que... Había puesto... Abuse... Amor, pero es que mira... Yo no puedo hacer nada... Porque eso es automático... ¿Sí me entiendes? O sea que de pronto pudo ser algún error de tu compu... No, profe... Porque yo puse... Has you... ¿En cuál, amor? ¿En you o en she? En she... ¿Cuál punto? En el punto... Pero te digo... O sea, te quedó una mal... ¿Sí, Alison? Sí, señora... Bueno, mi amor... Pero lo que pasa es que... Lo que te digo... El... El qué... El... La evaluación es automática... Entonces, ¿quién sabe qué pasó y se saltó? Bueno, profe... Gracias... Bueno, mi muñeca... Ya dice... O sea, mira que a mí también me pasó lo mismo... Ay, changos... A mí también me pasó lo mismo en una... O sea, en una más yo le puse... Espérame... Me saqué en una y me salió que es que mal... Y yo la había puesto bien y como que me fuera a la otra... Bueno, amor, mira... Les voy a decir algo... Lo importante no es que se saquen 100 pues obligatoriamente, ¿cierto? Lo importante es que ustedes hayan entendido el tema para que cuando yo les haga un quiz... Entonces, ahí sí ustedes sepan qué responder, ¿cierto? Ahorita no es importante la nota... Ustedes no se preocupen por eso... Preocúpense es por entender los temas... Y pueden... Dime, Helen... ¿Cuántos puntos tenían la actividad de hoy? ¿Diez, amor? ¿Es que a mí me... Puso... Como... Puntos y no me apareció lo diez... No, mi amor, son diez... Lo que pasa es que está dividido en dos secciones... Una es... Una es de poner el verbo correcto... Y la otra sección es de traducir y marcar la respuesta correcta... Y son diez puntos... Profe, ya está en el examen... Listo, mi amor... Si ya terminaron, ya se pueden salir... Y de hecho, amores... Ya nuestra clasecita terminó... Aquí por aquí voy a detener la grabación... No, Profe...